Yo, un humilde muchacho de barrio Que de niño tuvo que trabajar Para llevar a mi casa monedas Y mi vieja pueda comprar el pan Si, el destino ha querido que ahora A la gente yo les pueda cantar Y llevar un poco de alegría Y mi pueblo tenga felicidad Y a vos mi viejita querida Quiero verte reír Quiero verte cantar Te lo juro vieja Te lo juro por estar Que mientras yo trabaje mami Nada te va a faltar Tu serás la reina Tu serás mi princesa Ahora tendrás lo que antes mami Yo no te pude dar Yo, un humilde muchacho de barrio Que de niño tuvo que trabajar Para llevar a mi casa monedas Y mi vieja pueda comprar el pan Si, el destino ha querido que ahora A ustedes yo les tenga que cantar Y llevar un poco de alegría Y mi pueblo tenga felicidad Y a vos mi viejita querida Quiero verte reír Quiero verte cantar Te lo juro vieja Te lo juro por estar Que mientras yo trabaje mami Que mientras yo trabaje mami Nada te va a faltar Tu serás la reina Tu serás mi princesa Ahora tendrás lo que antes mami Yo no te pude dar Porque te quiero vieja Y a pesar de todo lo que yo quise sufrir En una simple canción Yo te devuelvo todo mi cariño Mami Te lo juro vieja Te lo juro por estar Que mientras yo trabaje mami Nada te va a faltar Tu serás la reina Tu serás mi princesa Ahora tendrás lo que antes mami Yo no te pude dar Te lo juro por estar Te lo juro por estar